¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Un servidor Francisco Nal reportándoles el día de hoy 20 de mayo del año 2022. Así había salido a llorar en este programa con Adela Micha y en muchos medios de comunicación más el propio Eugenio Derbez acusando directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que desde Palacio Nacional ordenó el veto por parte de Televisa hacia el actor Eugenio Derbez. Hágame el favor mis estimados peroneros, toda esta noticia estuvo circulando a través de las redes sociales y a nivel nacional en todos los medios. Pobrecito Eugenio Derbez vetado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador ya le contestó el propio Emilio Azcárraga. Vean nada más mis estimados peroneros, el dueño, el patrón de Televisa, Eugenio Derbez es tundido y exhibido por su ex patrón Emilio Azcárraga. Demuestra que Derbez no está vetado de Televisa por criticar a AMLO. Estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ese contexto que pues si ustedes no lo saben mis estimados peroneros pues es uno de los programas más famosos ahí en Televisa por parte de este actor y cómico Eugenio Derbez. Así le contestó Emilio Azcárraga para que vean que no es invento de nosotros. Esta es la cuenta oficial de Emilio Azcárraga de más de 1.2 millones de seguidores. Vean, responde a este video de Eugenio Derbez en este medio. Neta, Eugenio Derbez, antes de decir que estás vetado, pregúntame caón. De esta manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Oígame no, oígame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa fue horrible. Aquí tu entrevista y sigue con este hilo, vean. Y nuestra cobertura de Selvame del Tren y te mando todo, todo lo que me sobra, vean. Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche. Ya córtale mi chavo, vean nada más. Así se burla del propio Eugenio Derbez, Emilio Azcárraga, el dueño, el patrón de Televisa. Recordándole estos videos donde ha salido a llorar en todos los medios de comunicación. Escuchen ustedes, pregúntanos. ¿Grabas este reconocimiento para Coda? No, no, Paola. Fíjate que fue muy sorpresivo porque no pensábamos que una película tan pequeña, porque si tú la comparas con películas como Dunas, como West Side Story de Steven Spielberg, como El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro, que son películas de Don't Look Up también, con unos elencos espectaculares, con grandes estrellas hollywoodenses, con muchísimos millones detrás de presupuesto, efectos especiales, sentíamos que no íbamos a tener ninguna oportunidad frente a estos monstruos, pero esto habla de una verdadera inclusión y diversidad en la academia, en donde se fueron por la historia y por el producto en general, no nada más por lo exterior, ¿no? Y eso, la verdad, nos sorprendió muy gratamente, pero no lo esperaba. ¿Grabas este reconocimiento para Coda? Y bueno, aquí en México se unieron diferentes personalidades del mundo del espectáculo, se unieron para hablar sobre la devastación medioambiental que implica un tramo del Tren Maya, es una campaña nacional de concientización para salvar la selva y el agua, se pide un alto a la construcción del Tren Maya, en ese tramo que destruirá todo el sistema de ríos, de ríos subterráneos, el más grande del mundo, se puede también afectar a una gran cantidad de flora y fauna. En el Día Mundial del Agua lanzaron esta iniciativa, en la que además de figuras del espectáculo, hay activistas ecológicos, hay ambientalistas que expresaron su preocupación por un cambio en el tramo 5 del tren, el que va de Tulum a Cancún, que provocará un riesgo para el ecosistema. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya siéntala. Ahí lo tienen, perdoneros. Esos son los fragmentos de video que compartió el propio Emilio Azcárraga. Así le responde a Eugenio Derbez. ¿Estás enojado porque quiere los derechos de la familia peluche? Así le contesta el dueño de Televisa. Eugenio Derbez ha asegurado en ocasiones que está vetado de Televisa, pero Emilio Azcárraga ya negó rotundamente este supuesto veto. A través de su cuenta de Twitter, desmintió que Eugenio Derbez esté vetado y le pidió al actor que antes de llegar a esa conclusión, le pregunte antes de decir, ¿estás vetado? Pregúntame. Haciendo referencia a uno de los personajes más icónicos del propio Eugenio Derbez. Vean nada más, mis estimados peroneros, lo dejó callado el propio Emilio Azcárraga, luego de que Eugenio Derbez asegurara que tiene un veto en Televisa por su campaña contra el Tren Maya, dueño de la televisora, le recordó el verdadero motivo de su enojo. Sí, pelea de derechos de uno de los programas más representativos o más recordados por parte de Eugenio Derbez en Televisa, años haciendo aquel programa de la familia peluche, ahora se lo dice en su cara. Vean nada más, mis estimados peroneros. Esto es lo que había dicho, esto es lo que había dicho, comentado, por ejemplo, con Adela Micha el día de ayer, culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo. Mira, no quiero ganar más para hacerlo más grande, pero... Ay, no tantito más para hacerlo tantito más grande, Eugenio, no manches. Mira, cuando sales de ahí y ya conoces de dónde viene la orden... Los tejes y manejas. Y ya sabes quién dio la orden, y ya sabes, ya sabes, yo ya sé, ya sé, entiendo perfectamente bien de dónde viene la orden. Sí, sabemos quién manda y quiénes mandan. Y de dónde vino la orden, porque la orden, en realidad, ellos nada más están siendo un vehículo. Ah, ok. ¿Entendiste de dónde viene? Ya, de Palacio Nacional. ¿Sí lo crees? ¿O lo sabes de manera...? No, eso sí, así decirlo, yo no lo puedo decir. Ok, ok. Ahora. Pero, ¿cuál sería la razón? Dime por qué... Sí, porque fue posterior. No, fue en el momento que estaba yo hablando de lo del Tren Maya. Sí. Cuando viene la orden, entonces, ¿qué más va a hacer? Oye, ¿no te parece una discusión súper bizarra? Porque yo decía en el programa, cuando te mencionaban casi, ¿no? Fifi, conservador, etcétera, etcétera. Pseudo... Ambientalista. Ambientalista, ¿no? Es decir, me parece de lo más bizarro, ¿no? El presidente de este país, que es un paisó toque, pues, hablando de un actor, ¿sabes? Y en una... Que está defendiendo la selva. Y en un... Además, además, de un tema ecológico, ¿no? Entonces, me parecía tan bizarro aquello. O sea, todavía... Porque nunca has sido político. Tú nunca... Nunca te has pronunciado, ni has apoyado, ni has... ¿No? Nunca, nunca he sido político, nunca... Vaya, no sabes las ganas que he tenido de repente hacer un chiste político que se me ocurre y lo pienso 20 veces, me muerdo así, y no lo hago porque justamente porque los escándalos que en los que está últimamente han sido por defender la selva y por pedir cubrebocas para un hospital en Tijuana. Imagínate si me metiera yo en un... Realmente, a ser humor político, me crucifica. Sí. Y dan tanto material. Uy, tendrías para muchísimo. No, bueno. O sea, podría ser... Tendrías para muchísimo. Sería... Ya tendría mi programa de humor político. Cuando te enteras, porque además tú estabas filmando, ¿no? Yo estaba filmando cuando me pasó todo esto. Estaba yo filmando en... En Cancún, creo, ¿no? En... Veracruz. En Veracruz. Y te enteras. ¿Y qué pensaste o qué dijiste? Pues estaba yo... Me tenían programadas dos entrevistas y de repente me las cancelaron. O sea, no. Primero me llegó el... La llamada de varias personas de abajo de... Porque conozco a todo Televisa, ¿no? Y de producción... Sí, a todos. Todos los conocemos. Oye, ¿qué pasó? Porque llegó este rumor. Y a los 10 minutos me hablaron para cancelarme la entrevista. Ya. Muy decentemente, porque la pobre gente que recibe órdenes nada más... Pues las ejecuta. Pues perdóname, Eugenio. Se me descompuso el coche y pasó y ahorita y... Y este... ¿Qué? ¿Qué te están diciendo? Se me... ¿Qué dice? Descompuso el coche. Entonces ya me decían, no, 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 no podemos entrevistarte ahorita, pero te marco después de textos para no... Pues qué triste, ¿no? Porque ha sido tu casa... Toda la vida. Así decimos, porque no es una frase hecha. Vivimos ahí, ¿eh? Vivimos ahí. Pasábamos 20 horas de atrás. Sí, sin dar ninguna... Sin querer salir a comprobar, sin dar ningún argumento, ninguna prueba, nada, absolutamente nada. El propio Eugenio Derbez, así como lo han visto ustedes a través de las redes sociales y también varios youtubers también lo han presentado, también algunos medios de comunicación. Fue a todos los medios posibles el día de ayer a despotricar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. A culpar lo que desde Palacio Nacional se le ha vetado de Televisa. Fue una orden por el tema de haber apoyado la campaña de esta organización de Sélvame el Tren. De salir a unos tres segundos de video, así lo dice él ahora, también sale a denostrar ese tipo, esa situación. Por salir en tres segundos apoyando una causa en ese video de Sélvame el Tren. Ahora, dando la orden el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo dice directamente Eugenio Derbez, acusa al presidente de haber ordenado que en Televisa se le vetara y que no se le permitiera el acceso. Tenía entrevistas, tenía trabajo ahí que hacer, pero al final de cuentas le llamaron y le dijeron pero bueno, pero así le contesta Emilio Azcarraga, por increíble que parezca, así lo deja en ridículo a nivel nacional. El karma para Eugenio Derbez en esta ocasión, su propio ex jefe lo despotrica. Vean nada más. Neto Eugenio, antes de decir que estás vetado, pregúntame, de otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Ahí lo tienen el propio Emilio Azcarraga. La verdadera razón es que no quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia peluche, pero no, no te los vamos a dar. Vean nada más. Y así ya reaccionando todos los ciudadanos, el pueblo de México, hablando acerca de esta propia publicación de Emilio Azcarraga, su ex patrón. Así le contesta al propio Eugenio Derbez. Lo dejó en ridículo. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros, para que ya no siga estando de lengua larga. Eugenio Derbez acusando sin tener ninguna prueba, ningún fundamento, simplemente por lo que le dicen por ahí. Pero bueno, no que muy amigos en Televisa vean, su ex patrón lo dejó en ridículo. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Compartan esta noticia de última hora para que se entere más pregoneros. Nos vemos hasta la próxima.